Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón, Mati Álvarez elige con quien se quiere enfrentar en la final. La máxima ganadora en la historia de nuestro reality show ya tiene un rival elegido para enfrentar en la gran final de Hexatlón, Alistar. La competencia se encuentra en su punto más complicado dentro de Hexatlón, Alistar, por lo que los atletas van definiendo a quien quieren enfrentar en caso de llegar a la gran final. Una de las que ya tiene claro ese objetivo es Mati, quien incluso se ve en la final enfrentando a Coque Guerrero del equipo azul, quien ha tenido una temporada extraordinaria y podría repetir campeonato. Mati Álvarez. La verdad es que en la final me veo con Coque, yo creo que es alguien que es muy certero, es muy rápido. Sé que cuando ya estás en la competencia, no sale una versión que no sé cómo describirla, pero es una garra para competir que olvidas los dolores, olvidas el pasado y solo cuenta lo que estás haciendo en ese momento, vives el momento. Para que alguien me gané es alguien que lo tiene que hacer muy, muy bien, pero yo también lo voy a luchar y lo voy a hacer extraordinariamente. Mamá de Mati habla en exclusiva para Venga la Alegría. Ante las palabras de Mati, quien ha tenido una temporada sumamente complicada, llena de altibajos en su rendimiento y en su estado de ánimo. Su madre nos reveló en exclusiva para Venga la Alegría lo que siente y la forma en que ve a su hija luchando por ser la campeona de Hexatlón, Alistar. Claro que la veo en la final, también Mati ha perdido, cuando se rompió el hueso navicular del pie, cuando estuvo retirada de las pistas, también en la mano que se rompió el dedo y es la mano derecha con la que lanza y tira, pero siempre se repone ante las adversidades. Yo veo a una Mati que sabe perder, pero una Mati que no es robot como lo dijo Doris, sino una Mati que va para adelante, pero que debe de estar cansada.